hola qué tal cómo están bienvenidos al nuevo vídeo de la academia diamond traders les saluda david torres su servidor y en este vídeo vamos a hablar de una plataforma muy importante con la cual nosotros vamos a comenzar a trabajar haciendo nuestros análisis técnicos en los diversos mercados financieros que nosotros queramos operar vamos a hablar exclusivamente de cómo utilizar trading view para todo trader o para toda persona que está comenzando su formación como trader profesional es muy importante que deba de llevar de la mano siempre trading view simplemente lo único que todos ustedes tienen que hacer va a ser dirigirse al link que estará aquí abajo en la descripción de este vídeo para ingresar directamente a la plataforma de trading view o lo pueden hacer directamente desde la plataforma de google trading view es una plataforma donde nosotros vamos a poder acceder a gráficos de distintos activos financieros con los cuales nosotros vamos a poder hacer análisis técnico sobre todo trading view no solamente es eso no solamente es una plataforma donde podemos analizar gráficos y ya está sino que trading view nos da la posibilidad de que nosotros podamos interactuar con otras personas ya que esto es como si fuera una red social exclusivamente para traders para personas que les gusta operar en los mercados financieros para las personas que son traders y simplemente quieran compartir experiencias análisis o lo que sea lo pueden hacer mediante esta plataforma por lo cual lo primero que tú tienes que hacer una vez que ingreses a trading view va a ser crearte tu cuenta vas a pinchar aquí en el botón de iniciar sesión y aquí lo de bueno es que tú puedes iniciar sesión usando twitter usando google plus usando facebook usando cualquiera de estas opciones o también puedes registrarte usando tu correo gmail yo les voy a mostrar de una manera muy sencilla como es que pueden acceder todos ustedes y va a ser pinchar en facebook porque creo que absolutamente todos tenemos facebook una vez nosotros pinchamos en facebook automáticamente ya nos aparece la pestaña de trading view y como pueden ver aquí tenemos un pequeño resumen de cómo es la plataforma la primera tenemos la opción de ideas en esta opción nosotros encontramos como comentarios o ideas de personas que están analizando cierto mercado financiero y nosotros podemos ver cómo lo está analizando podemos darnos una idea de qué es lo que está haciendo y cosas muy interesantes también tenemos los mercados porque aquí encontramos absolutamente todos los mercados financieros tenemos el mercado de divisas que es comúnmente llamado el forex como bien ustedes ya sabrán tenemos el mercado de acciones donde nosotros lo podemos clasificar por muchas opciones por alta capitalización principales acciones ganadoras principales perdedoras más activos más volátil y etcétera tenemos también los índices que son los futuros índices de eeuu sectores s&p índices de divisas principales índices internacionales también tenemos futuros como futuros en agricultura energía divisas metales índices mundiales y tipos de interés en sí aquí tenemos todos los mercados financieros dentro de esta opción así que vamos a poder acceder a todos los gráficos de todos esos activos financieros la sección más importante de trading view la vamos a poder encontrar en la parte derecha donde están todas las listas de cotizaciones como pueden ver yo aquí ya tengo mi lista de cotización bien definida si yo quisiera ver noticias importantes sobre el euro dólar qué es lo que hago simplemente me voy al euro dólar le doy un clic y automáticamente me aparece esta nueva pestaña con información muy importante sobre este activo financiero que lo cotizamos en el mercado de divisas o en el mercado forex aquí lo primero que vemos es un gráfico lineal es un gráfico de líneas donde vemos de manera resumida cómo se está moviendo este activo financiero durante los últimos días como pueden ver tiene una tendencia claramente bajista o sea el precio está bajando mucho del dólar y aquí tenemos el precio actual luego debajo de esto tenemos ideas estos análisis son análisis de personas que están publicando sus ideas compartiéndolas con otras personas aquí tú puedes darle like puedes darle comentarios como pueden ver aquí esta publicación que hizo una persona llamada tíos cali tiene tres likes y si tú deseas le puedes aquí dar si le das a seguir te van a llegar notificaciones de cuando esta persona publique nuevas ideas o nuevos análisis o también le puedes mandar un mensaje directo si tú quisieras ver su análisis que hizo con respecto a este activo financiero le das un clic y se va a abrir una nueva pestaña donde comparte en tiempo real su análisis que hizo con respecto a este activo financiero luego tenemos un resumen del análisis técnico como pueden ver aquí tenemos como un indicador donde tenemos varias opciones tenemos la fuerte venta la venta tenemos neutral la compra y la fuerte compra en estos momentos el indicador nos indica que está apuntando a que en el euro dólar hay una venta por lo cual nosotros confirmamos que estamos en una tendencia bajista con el gráfico principal de líneas que tenemos en la parte superior luego tenemos en el perfil del euro dólar una pequeña descripción de en qué consiste este activo financiero y debajo tenemos muchas más ideas de otras personas así que si tú quieres ver algún análisis de alguna persona que está analizando este activo financiero lo puedes encontrar en esta sección como pueden ver en muchos análisis pero tienes que tener en cuenta el día de la publicación de dichos análisis porque por ejemplo este análisis ya es muy pasado es de el 29 de enero y ahora estamos el 18 de febrero generalmente las ideas más recientes las vamos a poder encontrar en la parte superior y de la misma manera en la parte inferior nosotros vamos a encontrar noticias fundamentales con respecto a este activo financiero aquí tenemos noticias importantes con respecto al euro dólar y en la parte derecha inferior también tenemos titulares para el euro dólar ok así que esta es una pestaña principal que más que nada hace de red social para que nosotros podamos interactuar con otras personas con otros traders también ver su análisis ver la forma en la cual ellos operan pero lo más importante de esto es cómo nosotros vamos a analizar y podemos también publicar nuestra idea si tú directamente quieres comenzar a analizar este activo financiero que es el euro dólar te vas hasta la sección donde está el gráfico de forex el gráfico principal y vas a pinchar donde dice gráfico con todas las funciones una vez que tú hagas clic aquí automáticamente se va a abrir una nueva pestaña una vez que nosotros llegamos aquí esto es lo más importante que vamos a necesitar para comenzar a hacer nuestros propios análisis si tú quieres añadir cualquier otro activo financiero lo puedes hacer desde la barra superior derecha donde dice añadir símbolo si tú un ejemplo quisieras operar con el nz de gbp esta moneda es el dólar new zilandés versus el franco suizo y si tú quisieras operar con esta moneda simplemente pones la abreviatura de esa moneda y le das un enter automáticamente te va a salir esta nueva opción que dice nz de gbp si tú le pinchas a ok aparece en la parte inferior debajo del todo este activo financiero si yo pincho ahí abrir como pueden ver aquí encontramos el gráfico del dólar new zilandés con el franco suizo de la misma manera si tú quieres añadir un ejemplo twitter no sé si twitter lo podemos encontrar como su mismo nombre y efectivamente aquí está twitter inc si tú quieres ver el gráfico de esta acción que es una acción que se cotiza en la bolsa de valores de eeuu en la wall street le damos un clic y automáticamente al final del todo tenemos nuestro activo que es tvtr que es twitter de hecho aquí ya lo tengo más o menos analizado y como pueden ver ahí podemos nosotros añadir cualquier activo financiero que nosotros queramos yo lo que les recomiendo es comenzar a añadir todos los activos financieros ya sea del mercado forex del mercado de acciones o del mercado de futuros en esta sección de aquí para que puedan tener acceso de manera muy eficaz y muy rápida al gráfico de ese activo financiero por ejemplo aquí tengo el gráfico de lo que es el sp500 este activo financiero y como pueden ver su símbolo es el spx y del dow jones que es el us 30 también lo tenemos en esta sección de aquí otra de las partes muy importantes en trading view es la siguiente voy a abrir el gráfico del euro dólar y como pueden ver en la parte izquierda tenemos muchas opciones con las cuales nosotros podemos trabajar haciendo nuestro análisis el primero como pueden ver es una cruz si yo pincho en este cursor simplemente me va a dar el punto horizontal y el punto vertical en el cual yo quiero moverme y esto me da dos datos el primer dato que me da de manera horizontal es el precio en el cual se encuentra este activo financiero y la línea vertical me da exactamente la fecha en la cual se encuentra si ustedes lo desean pueden cambiarlo en punto que básicamente es un punto ahora en vez de un cruce si lo ponemos en flecha ahora simplemente es una flecha en vez de un punto o un cruce y si lo ponemos en borrador pues aparece el borrador pero de la misma manera aparece con la fecha y el precio yo les recomiendo dejarlo en cruce porque es lo que más personas utilizan y de esa manera nos guiamos exactamente el punto que queremos analizar luego tenemos la opción de herramientas de línea de tendencia en esta opción tú puedes hacer líneas de tendencia si tú quieres hacer una línea de tendencia digamos un punto ahí y otro punto por aquí simplemente lo desplazas y automáticamente tienes esa línea creada esta línea la puedes modificar luego lo puedes hacer muchas más cosas puedes hacer una línea de esa manera incluso puedes cambiarle de formato si ustedes pueden ver cada vez que tú abres una línea te va a aparecer este pequeño cuadro en este pequeño cuadro tú le puedes dar el color que tú quieras y le puedes cambiar a color negro lo puedes cambiar a color negro si tú quieres cambiar el estilo de línea que sea más delgado o incluso mucho más grueso también lo puedes hacer el estilo de esta línea si quieres que sea línea recta si quieres que sea mediante puntos o mediante puntos más separados también lo puedes hacer si quieres que tenga una dirección que sea una flecha por ejemplo o una flecha inversa o una doble flecha también lo puedes hacer y una opción muy importante también es el candado ya que si tú lo pinchas en bloquear a esa línea que tú creaste de esa manera ya nadie lo va a poder mover y tú vas a poder tener tu análisis sin ningún tipo de distorsión más adelante luego también tenemos todo tipo de flechas tenemos ángulo de tendencia podemos calcular un ángulo de tendencia en este punto por ejemplo ahí tenemos un ángulo de tendencia ahí podríamos calcular un ángulo de tendencia tenemos una línea horizontal que esto lo vamos a utilizar muchísimo para hacer soportes para hacer resistencias sobre todo las líneas horizontales nos sirven para poner soportes para poner resistencias de igual manera lo podemos cambiar de color lo podemos poner de cualquier forma eso más que nada es a gusto de cada uno de ustedes tenemos las líneas verticales que esto nos sirve para determinar en qué periodo encontramos por ejemplo aquí marcamos el 15 de enero del 2019 y podemos marcar incluso otros periodos podemos marcar exactamente cuánto se movió del 15 de enero del 2019 hasta el 15 de febrero del 2019 y básicamente para eso nos sirve las líneas verticales también tenemos flechas esto nos sirve también para hacer líneas de tendencia pero la única diferencia es que tiene la punta de una flecha también nosotros podemos hacer canales paralelos como pueden ver aquí podemos hacer este gráfico así y podemos construir un canal paralelo y en realidad tenemos muchas pero muchas opciones las principales que vamos a utilizar son soportes resistencias tendencias y canales luego tenemos la segunda opción que es las herramientas gan y fibonacci si nosotros abrimos esta segunda opción podemos colocar tridentes de pitchfork el tridente de schiff tenemos muchos gráficos de los cuales lo el más principal por así decirlo va a ser el retroceso de fibonacci en el cual nosotros podemos medir el retroceso que tiene este activo financiero si nosotros de igual manera queremos cambiar los parámetros de este activo financiero le podemos dar un clic derecho seleccionando nuestro fibonacci y le vamos a dar a configuración de esa manera se nos abre aquí el estilo podemos ponerlo de colores los niveles de fibonacci las coordenadas y también la visibilidad ok así que aquí podemos manipular absolutamente todo también podemos hacer los ciclos de fibonacci podemos colocar así un ciclo de fibonacci o podemos hacer muchas otras herramientas que iremos viendo a lo largo del entrenamiento de la academia diamond traders también tenemos esta opción y básicamente estas herramientas nos van a servir para poder medir los retrocesos si queremos nosotros también podríamos poner un tridente que lo podríamos poner de la de esta manera más o menos así y así tenemos muchas otras herramientas que irás aprendiendo a lo largo de la academia diamond traders luego tenemos esta herramienta que es el pincel como su propio nombre le dice si tú coges el pincel tienes la posibilidad de dibujar lo que tú quieras puedes hacer esto es como un trazo a mano libre puedes hacer tendencias puedes dibujar puntos por ejemplo puedo decir que yo compré en este punto y estoy esperando a que haga una tendencia alcista y cerrar mi operación básicamente la herramienta del pincel nos sirve para nosotros poder enseñar dentro de la herramienta de trading view pero también lo podemos utilizar de la siguiente manera podemos hacer zonas si cogemos la herramienta rectángulo podemos colocar zonas como por ejemplo esta zona de aquí si yo la elijo ahí puede ser una zona si yo elijo aquí también puedo colocar soportes y resistencias usando esta herramienta lo cual es bastante interesante y de esa manera puedo estar trabajando también tengo otras herramientas como es el rectángulo rotado si yo cojo aquí me va a dar un rectángulo rotado y también tengo otras herramientas como el elipse si yo cojo aquí y quiero hacer un punto de interés ese puede ser el elipse básicamente me sirve para poder señalar también tengo la posibilidad de hacer triángulos y cosas así para que yo pueda hacer otro tipo de análisis análisis mucho más complejos y tengo muchas opciones para yo poder hacer en esta opción tengo la opción de polilínea curva doble curva arco etc luego tenemos la opción de texto básicamente en esto nosotros podemos aquí poner por ejemplo si yo pongo un texto aquí simplemente le doy a escribir y yo puedo escribir lo que yo quiera en esta ventana puedo escribir aquí nivel de retroceso un ejemplo y le voy a dar a aceptar y como pueden ver ya tengo aquí este gráfico que de igual manera lo puedo mover a mano alzada que lo puedo poner ahí puedo escribir lo que yo quiera y de esa manera me voy a recordar como si fuera un pequeño recordatorio y de esta manera con la herramienta de texto puedo anotar cualquier cosa que se me ocurra en estos momentos al hacer mi análisis luego también tenemos la herramienta de patrones esto básicamente nos sirve para hacer patrones chartistas para torne patrones donde nosotros podamos encontrar puntos de compra puntos de venta etc así que es algo interesante que también nosotros podemos o vamos a utilizar más adelante los más utilizados es el patrón x abcd o el patrón abcd también ya que son patrones de los más utilizados pero básicamente se utilizan de una manera muy sencilla luego también tenemos una pequeña opción de iconos que esto básicamente nos puede servir si yo elijo un icono por ejemplo este de aquí y le pongo en este punto ahí tengo un icono de una pequeña flecha hacia arriba que esto básicamente me puede ayudar para que yo pueda hacer compras y ventas en ciertos puntos o me haga acordar que es un punto de soporte o un punto de resistencia luego tenemos la opción de regla o la medida esta opción es muy importante ya que nos permite medir cuántos pips nosotros vamos a estar ganando qué pasaría si yo hago una operación en este punto por ejemplo qué pasaría si yo meto una venta en este punto y espero todo este recorrido hasta este punto quisiera saber cuánto he ganado en todo ese recorrido me voy aquí a la regla cojo el mismo punto donde hice la venta y me dirijo hasta el punto donde terminó ese recorrido en total serían 275 pips los que se movieron en este proceso así que esta regla nos sirve para nosotros poder medir los pips sin ningún tipo de problemas luego tenemos otro botón que es aumentar con esto tú aumentas de tamaño las velas pero esto lo podemos hacer también con el scroll del ratón así que no le veo tanta importancia pero para que lo sepan tenemos ahí el botón de acercar y también de alejar nuestro gráfico y esas serían todas las herramientas principales que nosotros vamos a utilizar en TradingView ya para poder terminar con esta opción tenemos la opción de bloquear todas las herramientas de dibujo qué pasaría si yo vengo aquí y trazo dos líneas una línea horizontal en este punto de aquí otra línea horizontal en ese punto de ahí pero yo quiero que absolutamente nadie mueva estos gráficos me voy aquí al botón del candado si yo pincho en este botón y cuando esté seleccionado no voy a poder mover ni modificar absolutamente nada de lo que esté dentro del dibujo así que es una opción muy interesante que también les puedo mostrar tenemos también la opción de ocultar todas las herramientas de dibujo si tú pinchas esta opción automáticamente todas las herramientas que tengas utilizada en tu análisis se van a ocultar y por último tenemos el botón de eliminar herramienta de dibujo tú lo puedes eliminar de manera personal si tú le das un clic y le das aquí al botón de quitar automáticamente se quita pero qué pasaría si yo tengo muchos dibujos por aquí hechos de esta manera y quisiera quitarlos y comenzar un análisis desde cero yo me voy hacia la parte inferior y voy a pinchar el botón de quitar todo o eliminar y automáticamente se eliminan todos absolutamente todos los dibujos que yo he trazado dentro de este gráfico luego en la parte superior tenemos la divisa que nosotros estamos analizando que en este caso es el euro dólar tenemos la temporalidad en la cual la estamos analizando si yo quiero un gráfico de un minuto elijo un minuto y ahora ya todas estas velas japonesas que pueden ver ustedes representa cada una de ellas un minuto si yo cambio ahora a una vela de cinco minutos o a una temporalidad de cinco minutos ahora tengo un gráfico basado en velas de cinco minutos luego si cambio a una temporalidad de una hora tengo un gráfico basado en una temporalidad de una hora si yo cambio y pongo un gráfico en una temporalidad de un día eso quiere decir que ahora tengo cada una de estas velas en esta temporalidad y mi análisis va a ser en una temporalidad diaria para esto nos sirve el time frame de horas en este punto luego también tenemos el gráfico en qué gráfico tú lo quieres ver tú lo puedes ver en velas que es absolutamente lo más común también lo puedes ver pero en el gráfico en líneas por ejemplo también podemos verlo en área lo podemos ver en líneas de referencia lo podemos ver en renco lo podemos ver en velas huecas incluso que simplemente son las velas que no tienen fondo y lo más común que ustedes van a utilizar son velas y el gráfico de líneas simplemente les muestro para que sepan dónde van a poder conseguir esos gráficos también tenemos aquí la sección de indicadores y estrategias si tú pinchas en esta opción vas a poder añadir y quitar todos los indicadores con los cuales nosotros podemos trabajar podemos tener aquí un RSI podemos añadir un estocástico podemos añadir diversos indicadores que nos van a servir para nosotros complementar nuestros análisis eso recuerda que lo encuentras aquí donde dice indicadores y estrategias y si tú quieres eliminarlo simplemente le das al botón de X y ya está también tienes la sección de plantillas e indicadores y puedes elegir por ejemplo balance street y aquí nos añade tres indicadores pero esto no lo vamos a utilizar tanto simplemente esto de las plantillas es para que tengan referencias de que ahí está y la última opción que tenemos también es la de crear una alerta que pasa si tú le das un clic derecho ojo a esto en el precio que tú quieras que te avise cuando el precio llegue a este punto que estoy marcando con el cruce le das un clic derecho y aquí me aparecen unas opciones me aparece lo siguiente de crear una nueva orden comprar vender configuración del trading y aquí me dice añadir alerta si yo pincho aquí en añadir alerta automáticamente me va a aparecer esta nueva opción donde yo le voy a pinchar en crear y en este punto que he creado a continuación como pueden ver automáticamente cuando el precio comience a subir y llegue a este punto se va a activar un sonido una alerta que me va a avisar que ya llegó a ese punto y esto nos sirve para que nosotros podamos seguir el precio de un activo en específico así que eso sería todo por este video eso es lo básico que todos ustedes deben de saber para poder utilizar TradingView correctamente yo les recomiendo practicar todas las herramientas que les he mostrado en este video para que sepan donde se encuentra cada una y no tengan problemas más adelante cuando nosotros hacemos algún análisis un poco más complejo eso sería todo por este video chicos cuídense mucho un saludo a todos les saluda David Torres y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!